¡Hola, chicos! ¡Soy Cookie! ¡Sí! ¡Hoy vamos a merendar un tubo de naranja! ¡Sí, mirad! Estos son las naranjas. Las naranjas son redonditas, la piel está un poco arrugadita, huelen muy bien. ¿Y de qué color van a ser las naranjas? ¡Qué listos! ¡Claro! ¡Son naranjas! ¡Muy bien, niños! Pues, como vamos a hacer un zumo, necesitamos un cuchillo para cortarlas, necesitamos esto que hace un ruido terrible, terrible, terrible. A mí me da un poco de miedo. Bueno, pero como ya sabéis que vamos a pedir ayuda a los mayores, no pasa nada. Y luego tengo aquí dos vasos preparados. Una naranja, vamos a meter el zumito en este vaso. Y otra naranja, vamos a meter el zumito en este vaso, ¿vale? A ver qué os parece. ¿Queréis que las cortemos ya? ¿Sí? Pues, hala, me voy a poner aquí. Así lo veo todo bien en primera fila, como a mí me gusta. A ver, os lo voy a ir explicando. Ay, ayúdanos, Mari, ayúdanos. Mirad, vamos a partir la naranja en dos trocitos, ¿ves? En dos mitades. Uy, está tan bien. Claro, las naranjas parecen pelotitas, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el zumo. Mirad, qué rico. Cómo huele. Mmm. No os asustéis, veis que ahora hace mucho ruido. Cómo huele. Ya sale, ya sale. Sí, pues ya sale. ¿Lo veis? ¡Muy, qué rico! Bueno, así ya está. Cómo huele. Hala, muy bien. Ahora a ver lo que sacamos de esta otra mitad. Qué rico huele. Uy, qué ruido. Por la mañana despertamos a toda la casa con semejante ruido. Madre mía. Bueno, el primer zumo está hecho. Ahora vamos a hacer otro. A ver qué tal. Si acaso va a venir algún invitado. A ver. ¡Uh! ¿Pero qué es esto? Mirad. Pero si esta naranja le pasa algo. Pero cómo puede ser. Pero si eran iguales. No entiendo nada. No entiendo nada. A ver. Cuidado los oídos. Uy, 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 uy. Uy, pero ¿me estáis viendo? Pero si esto es muy, muy raro. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Mirad! ¡Uh! Por Dios, pero menuda sorpresa. Mirad este zumo. ¿Estáis viendo? ¡Ahí va! Este zumo es naranja y este rojo. Pero por favor, voy a probar. Bueno, bueno, a ver, que no me moje la trompita. ¡Mmm! Muy bueno. ¡Mmm! Igual de bueno. No entiendo. ¡Ah! Me acabo de acordar de una cosa. Cuando estuve en Italia, había naranjas sanguinas. Se llaman así porque sale rojo como la sangre. Pero no es sangre. Es una broma de las naranjas de Italia. Son de otra clase nada más. Pero están igual de buenas. A que por fuera son de Sicilia. A que por fuera parecían todas las naranjas iguales. Sí, ¿sabéis qué? Creo que con las personas pasa lo mismo. No te puedes fiar de cómo son por fuera. Porque todo parecía naranja y luego una era naranja y otra era roja. A veces las personas por fuera parecen una cosa y por dentro son otras. Así que lo mejor será conocerlas para poder decir que son. ¿Vale? Un beso, chicos. Me voy a coger también unas galletitas para merendar. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!